Taipi, Aymara rusa yatecañane. Exactamente, vamos a hablar Aymara, vamos a aprender a hablar Aymara. Ya tenemos algunas palabras seleccionadas. Vamos a comenzar, por favor, querido Henry Pongofin. ¿Cómo se dice casa en Aymara? ¿Cómo se dice casa en Aymara? Uta, casa en Aymara, uta. Una vez más, por favor, casa en Aymara, uta. La siguiente palabra, arriba. ¿Cómo se dice arriba en Aymara? Pata, arriba, pata. Abajo, ainacha. Abajo en Aymara, ainacha. Abajo en Aymara, ainacha. Sembradío. ¿Cómo se dice sembradío en Aymara? Es lo más fácil y seguramente conoce. Yapu, sembradío, yapu. Siguiente palabra, por favor, Henry Pongofin. ¿Cómo se dice cerro en Aymara? Cerro en Aymara se dice coyo. Cerro en Aymara se dice coyo. ¿Cómo se dice lago en Aymara? Lago en Aymara, uta. Lago en Aymara, uta. Siguiente palabra, ¿cómo se dice camino en Aymara? ¿Cómo se dice camino en Aymara? Taki. Camino en Aymara, uta. Taki, ta-ki, ta-ki. Árbol en Aymara, coca. Árbol en Aymara, coca. Árbol en Aymara, coca. Coca. Practique, por favor. Siguiente, por favor, siguiente grupo de palabras. Tenemos oreja. ¿Cómo se dice oreja en Aymara? Hinchu. Oreja en Aymara, hinchu. Hinchu. Oreja en Aymara, hinchu. Mano. ¿Cómo se dice mano en Aymara? Ampara. Mano en Aymara, ampara. Pie. ¿Cómo se dice pie en Aymara? Cayo. Pie en Aymara, cayo. ¿Ya? ¿Cómo se dice costilla en Aymara? Jarapi. Costilla en Aymara, jarapi. 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 Vaya practicando, por favor. Tenemos más grupos de palabras. Atención, por favor. Tenemos puerta. ¿Cómo se dice puerta en Aymara? Puncu. Puerta en Aymara se dice puncu. Puncu. Puerta. ¿Cómo se dice escoba en Aymara? Pichaña. ¿Cómo se dice escoba en Aymara? Pichaña. Escoba en Aymara, pichaña. Almohada. ¿Cómo se dice almohada en Aymara? Chisma. Almohada en Aymara se dice chisma. Cama. ¿Cómo se dice cama en Aymara? Iquiña. Cama en Aymara, Iquiña. Ahí está. Vaya practicando, por favor, en casita. Y pues la práctica hace al maestro, por favor, la invitación para que siempre nos acompañe a través de nuestro Taipi y juntos podamos aprender a hablar Aymara. Así que vamos con eso, por favor. Gracias. Acompáñanos en otra también. Taipi. Aymara rusa y atecañane. 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 Aymara rusa y atecañane.